La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Que hoy escuchen, escuchen la palabra de Dios Nuestra hermana con ustedes Dios mío Dios les bendiga a cada uno ¿Puedes tomar su asiento por uno o por dos? Damos gracias a Dios Porque nos permite estar aquí Porque es bueno Damos gracias a Dios A todos los que están mirando ahí Por su teléfono Para hacer estas dos aplicaciones Dios te bendiga a ti también y a aquellos que mirarán, ¿verdad?, que puedan también, ¿verdad?, recibir esa bendición de parte de Dios. Gracias, ¿verdad?, Dios, porque nos permite estar aquí, porque es por su oportunidad, ¿verdad?, es una oportunidad por su misericordia que podemos estar en este lugar y hay que aprovechar eso, ¿verdad?, porque tal vez va a llegar el momento en el que vamos a poder acercarnos a la casa de Dios, ¿verdad?, o buscarle o, o, lo dice su palabra, ¿verdad?, en una parte ahí, ¿verdad?, que vamos a querer buscarle y ya no vamos a poder. Así que mientras haya tiempo, hay que buscarle y acercarnos y gloria a Dios. Bueno, hoy bendecimos, ¿verdad?, a todos los niños, a los papás que se acordaron, ¿verdad?, que están aquí, que trajeron a sus niños, a usted, ¿verdad?, que trajo a su niño. Dios se bendiga, ¿verdad?, porque a muchos se nos olvida, estamos tan ocupados en estos días que se nos olvida, ¿verdad?, o más bien, a veces, no le damos la importancia, ¿verdad?, que servía de merecer que los niños vengan a la casa del Señor. Dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que no le indicamos que ellos vengan a Jesús, porque de ellos es el reino de los cielos. Y como padres, ¿verdad?, a veces podemos impedir que ellos conozcan a Dios de muchas formas, y una forma de ellas para que conozcan de Dios es traernos aquí, y hay muchas otras formas, ¿verdad?, pero una de esas maneras es también, ¿verdad?, que traiganos aquí a la casa de Dios, para que escuchen la palabra, no solamente hoy, sino cada que haya reunión, verdad, que podamos estar dispuestos a llevar a nuestros hijos a que ellos escuchen la palabra de Dios, a que ellos aprendan a adorar a Dios, a que ellos aprendan a conocer a Jesucristo, amén, porque también ellos necesitan esa salvación, al igual que todos nosotros. Bueno, vamos a hacer una oración, ¿verdad?, Dios bendiga a todos los niños, a cada joven, a cada persona que está aquí, Dios te bendiga, y Dios te ama, recuerda esto siempre, ¿verdad?, que Dios te ama, Dios nos ama, su amor es infinito, y Él es bueno, amén. Así que pónganse de pie, vamos a hacer una oración, pidiéndole a Dios que nos ayude a que podamos, ¿verdad?, en este tiempo, permitir que Él haga su voluntad en nosotros, que digamos, ¿verdad?, que nos ayude a entender su palabra, que nos ayude a alabarle, a adorarle, que nos ayude a estar en comunión, nosotros, ¿verdad?, que estamos aquí, aquellos que están allá, ¿verdad?, en su casa, que también puedan ellos sentir ese amor, esa gracia del Señor, y que Dios bendiga, ¿verdad?, todo lo que vayamos a hacer aquí, que sea, ¿verdad?, su voluntad, y que podamos ser edificados los unos a los otros, podamos entender y comprender, y que todos estos niños preciosos, ¿verdad?, también puedan recibir algo de la palabra de Dios, y que esos dones y talentos que ellos tengan, puedan un día, ¿verdad?, bueno, desde ya, puedan usarlos para la gloria de Dios. Así que yo creo que a nuestros hermanos, ¿verdad?, en la congregación, en el grupo de todos, y vamos a la verdad, también vamos a hacer una oración por todos los niños en el mundo, que también ellos, ¿verdad?, ahí donde se encuentran, si están pasando alguna necesidad, aflicción, hay tantos niños que están pasando por diferentes circunstancias, que nosotros, nuestros niños de aquí, ¿verdad?, son muy privilegiados de tener ropa, de tener alimento, de tener una familia, porque hay niños que sufren, ¿verdad?, porque no tienen a sus papás, porque no tienen que comer, o porque tal vez están siendo maltratados, están siendo usados para cosas que no son buenas. Así que vamos a tener donde pedir a Dios por ellos para que Dios los ayude, y puedan ellos ser alcanzados ahí donde están, ¿amén? Oh, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Te damos gracias por este tiempo, por esta oportunidad y privilegio que nos da de poder estar aquí. Gracias, Señor, y por cada uno de tus hijos, mis hermanos, que han llegado a este lugar, que han dispuesto su corazón en este día para llegar y reunirse aquí, Señor, en el nombre de Jesús, para alabarte y adorarte, para conocerte cada día más, te damos gracias por el Dios, Padre Santo. Gracias, Padre, porque en todo el tiempo tu amor, tu misericordia, Señor, tu bondad ha permanecido, Señor, y hemos mirado y experimentado, Señor, tu misericordia, tu amor, y esa salvación, bendito Dios, damos gracias, bendito Dios, porque tú siempre has sido bueno. Gracias, Padre, por este tiempo, Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, en el nombre que nos ayude, Padre, a comprender su palabra, a entenderla, a estar dispuestos en lo que pasó, que sea usted quien se glorifique en todos nosotros que estamos aquí dormidos, los que están ahí en su casa, también puedan sentir, Padre, tu presencia, tu Espíritu Santo. Pedimos en el nombre de Jesús, Padre, que usted finice en todo lo que sea, sea tu voluntad, Padre, use a cada una de las personas, Padre, que estará pasando aquí, Señor. Bendito Dios, Padre, te pedimos, Padre, también por todos los niños en el mundo. Oh, que les conoces a cada uno de ellos, Padre, todos estos niños, Padre, todos estos jovencitos, Padre. Oh, Padre, desde más pequeñitos, te pedimos por aquellos que están sufriendo, Señor, por aquellos que se encuentran en los hospitales con dolor, enfermedad, Padre, pasando angustia, pasando hambre, pasando maltrato, pasando abuso, Señor, de causa de misericordia de estos pequeños, Señor. Ayúdanos, Padre, para que en medio de esas circunstancias ellos puedan sentir tu amor. Padre, Santo, Dios te mande a tus ángeles tuyos, Padre, que acampen alrededor de ellos, los guarda y los defienda de todo mal, de todos los peligros, de todo tanto y enemigo, Señor. Señor, pedimos, Padre, que nos ayude a cada uno de estos niños en todo el mundo, Señor, en el mundo que se encuentran. Oh, Padre, Santo, que el Espíritu Santo nos cura, que el Espíritu Santo nos ayude y que también en algún momento, Señor, sus padres puedan conocerte para que nos venga a tus pies y que te conozcas, Padre, y su vida, Padre, tenga esa paz tuya, ese amor tuyo, por aquellos que están muertos, Señor, por aquellos que están en las calles, por aquellos que están sufriendo, Señor, te pedimos, Padre, perdón de tu misericordia, Señor, por poderse glorificar y también en ellos, Padre, en nosotros, desde sentir, Padre, para ir, Padre, y ayudar a aquellos que podamos ayudar a Dios, que tú, Señor, nos toques a todos nosotros, Padre, y podamos extender esa mano de ayuda y bendición a aquellos niños, Padre, que necesitan, bendito Dios, en el nombre de Dios, en tus manos, ponemos, gracias, esperamos, Padre, te oferimos todo esto, Padre, humildemente, Señor, en el nombre de Jesús, Dios te dice, aleluya, gloria, 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 gloria a Cristo, amén, Dios es bueno, amén, usted cree que Dios es bueno, amén, así es, amén, declarelo, si usted cree que Dios es bueno, usted diga, nosotros decimos, amén, que quiere decir, así sea, verdad, pero puede decir, sí, yo creo que Dios es bueno, amén, usted declara en su boca, en su mente, porque es bueno también declararlo, verdad, esa es la palabra que declaremos, que confesemos, que Jesucristo es nuestro Salvador, cuantos niños están contentos de los, bueno, ya se salieron unos, bueno, ya se ponen para allá, pero estamos contentos y agradecidos, amén, así que, vamos a alabar a Dios con estas alabanzas, yo sé que tal vez usted, puede ir pasando los músicos, ¿verdad? A veces, yo creo que la alabanza y la adoración no consta en la persona, no está en las palabras, sino está en el corazón, puede ser cualquier tipo de alabanza, tal vez que usted no se sopa la palabra, no se sepa el ritmo, no haya escuchado ese canto, pero eso no es alabanza, alabanza y adoración sale del corazón, es lo que sale de ti para Dios, eso es alabanza y eso es la adoración, los instrumentos y los cánticos y los músicos nos ayudan, son una parte, ¿verdad? Pero Dios bendiga a estos niños, a estos jóvenes, ¿verdad? Que sirven para el Señor, así que vamos a cantar con ellos a nuestro Padre Celestial, porque Él es maravilloso, amén. ¿Pueden dar todos juntos un gloria a Dios conmigo? Gloria a Dios, amén, porque a Dios siempre sea la gloria. Hermanos le bendiga, amén. Si todos se pueden poner de pie, vamos a cantar esos cantos. Adiós. 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 historias tan tan lindas. Una de las historias lindas que nos van a enseñar una lección muy importante es la de estos dos hombres. Uno, el hombre necio y el hombre sabio. Los dos construyeron una casa. Vamos a ver lo que nos dice la historia. El hombre sabio su casa construyó. Sobre la ropa y la tierra. Sobre la ropa y la tierra. Vamos a ver lo que nos pasó. Al hombre necio. Boca y la tierra. El hombre necio. Su casa construyó. Sobre la arena. Sobre la arena. Sobre la arena. Sobre la arena. Y la lluvia. Sobre la arena. 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 Sobre la nombre necio, porque cuando yo haga mi casa, yo construiré mi casa del Señor. Yo construiré mi casa del Señor, yo construiré mi casa del Señor. Yo construiré mi casa del Señor, yo construiré mi casa del Señor, yo construiré mi casa del Señor. Yo construiré mi casa del Señor, yo construiré mi casa del Señor. Yo construiré mi casa del Señor, yo construiré mi casa del Señor. La salida es el amor de Dios, la salida es el amor de Dios. Amén. La salida es el amor de Dios. Amén. La salida es el amor de Dios. 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 Y Dios bendiga y sigue usando, ¿verdad?, estas jovencitas, estas niñitas, ¿verdad?, con ese gran talento que tienen. Yo recuerdo, ¿verdad?, una de ellas cuando empezó a pasar aquí, sus participaciones, pasaba su papá con ella y ella se escondía detrás de su papá. Pero, ¿verdad?, ¿verdad?, pero no le dios porque ahora ella ya, ¿verdad?, ya lo puede hacer sola. Y ese es uno de los propósitos, ¿verdad?, que tenemos que nosotros hacer con nuestros hijos. Eh, instruirlos de esa forma para que ellos en algún momento a ese don, esos talentos que Dios les ha dado, porque todos tienen algo, ¿verdad?, que ellos van a servir aquí en la iglesia. Porque Dios nos capacita a todos con talentos, con dones, con habilidades, para usarlas para la edificación de la iglesia. Y tú, niño, tienes algo, tú tienes algo para usarlo para el Señor. Cada uno de los pequeñitos pueden hacer algo. Así que no tengas temor, anímate, y lo que tú sientas y te gusta hacer para el Señor, síguelo haciendo. Hazlo cada día mejor, que Dios siempre se va a agradar de las cosas que tú hagas para Él, para trabajar. Y, ah, eh, le voy a dar una parte de la escritura que dice ahí en Marcos 4, eh, capítulo 4, y el versículo, ah, el versículo 8. Y dice así la palabra de Dios, ¿verdad?, y los que están ahí en casa también, ¿verdad?, pueden mostrar en su vida. Marcos, capítulo 4, versículo 8. Y dice la palabra de Dios así, y ponga atención, ¿verdad?, preste atención a lo que dice, la palabra de Dios, dice, pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a treinta, a setenta, y a ciento por uno. Amén. Y dice una vez más, pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a treinta, a setenta, y a ciento por uno. Amén. Y no sé si ya está listo. Ok, vamos a ver si ahorita va a ver, pero, ah, vamos a explicar un poquito, ¿verdad?, y vamos a ver, para que esté, este, ah, que esté listo, nos avisa. Y, ah, vamos a hablar un poco acerca de la historia del sembrador, no sé si ustedes han escuchado, niños, este, en la clase de escuela dominical, o alguna vez, ¿verdad?, en una historia, una película, acerca de la historia del sembrador. Y espero que ustedes ahorita aprecien a ver aquí, si no, pueden acercarse a la sombrilla de los niños por acá, que al cabo son boquitos, si ustedes niños gustan hacerse para acá en frente, lo pueden hacer, o si desde ahí alcanzan a ver. Y, ah, les vale, este, todo, otra parte de la palabra de Dios aquí, que dice, ahí en el último capítulo cuatro, dice, el Señor, el Señor Jesús, verdad, estaba enseñando, dice, Otra vez comenzó Jesús a enseñar, junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que, entrando en una vaca, se sentó en ella, en el mar, y toda la gente estaba en tierra, junto al mar, y les enseñaba por parábolas, muchas cosas, y les decía en su doctrina. Esto es lo que decía el Señor Jesús, oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo, y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto, pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a treinta, a sesenta, y a ciento por uno. Y esta es verdad la parábola del sembrador, y dice verdad que, nos habla esta historia, esta parte de la palabra de Dios, que el Señor, él siempre estaba enseñando algo, ¿verdad? A sus discípulos, y la gente venía, y se reunía a él, y se acercaba, así el Señor empezaba a hablar, a enseñar, y la gente lo seguía. Entonces dice que él entró a una barca, a un barquito, y se puso ahí junto al mar, y miró a la gente, y entonces él aprovechaba a nuestro Señor Jesús, él aprovechaba el tiempo, ¿verdad? Y él decía, aquí están, ahorita les voy a hablar de la palabra de Dios, ahorita les voy a dar enseñanza, y él dice aquí la palabra de Dios, que él enseñaba por parábolas, y no sé si ustedes saben lo que son parábolas, pero una parábola, a lo que dice en el diccionario secular, dice, es una narración breve, simbólica, de la que se extrae una enseñanza moral. Entonces, una parábola es algo donde te va a explicar, donde tú vas a aprender una lección, pero con símbolos. Por ejemplo, yo voy a usar, tal vez, algún, voy a hablar de servicio, voy a, ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? Este, pero si yo te quiero explicar algo para que tú me entiendas, yo voy a tener que usar, eh, nombres de algo, otro voy a enseñar algo, lo voy a decir, una, algo que tú conoces para que lo puedas entender, pero algo curioso, que decía, ¿verdad? Que le hablaba por parábolas a la gente, y tenía un propósito también en las parábolas, y no sé si usted ha leído esto, ¿verdad? O otras partes de la Biblia, donde habla acerca de las parábolas, y les empezó a enseñar esta historia de un sembrador, y no sé cuántos niños saben aquí qué es un sembrador, ¿alguno de ustedes saben lo que es un sembrador? Levanten su mano, ¿no? Y la palabra en inglés, no recuerdo bien, ah, si es creó un, ¿sour? 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 ¿sí lo pronuncié bien? Un sembrador, ¿sí lo escucharon, niños? Entonces, es una persona que tiene un cuñón de semillas, y se me olvidaron de la semilla, no recuerdo que la semilla, pero creo que no necesito mucho de este, en mi voz es muy fuerte, ah, entonces, es una persona que empieza, que tiene su, 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 su canasto ahí, y en su canasto, o en su bolsita, ahí tienen semillas, semillas de maíz, semillas de, y no conozco mucho de eso, eh, pero sí, ya dije que es semilla de maíz y no es una semilla, ah, pero yo no conozco de maíz, con mucho de eso, ¿verdad? Aquellos que conocen que crecieron en el campo, ahí, eh, sembrado, ellos no entienden un poco mejor, ¿verdad? Pero, ah, entonces, estas, estas personas que son sembradores, cargan con su equipaje, con su bolsita, o, sí, sus semillas, lo que van a sembrar, y ahí en el campo, en la tierra, eh, la tierra, pues, la tienen que preparar, pero algo curioso, ¿verdad? Que decía que, y yo decía, que yo, yo me ponía a leer esta, esta historia, y decía que parte de la semilla caía en un lado, y parte caía en el otro lado, y decía, pero, ¿cómo va a ser que la semilla, este, si nosotros nos hemos comido una naranja, ¿cuántos han comido una naranja? Y ven que hay un huesito, podemos decir, y es que lo conozco, pero es la semilla de la naranja, ¿no? O, cada fruta tiene su semilla, o cada, este, vegetal tiene una semilla, o los árboles, ¿verdad? También, este, producen, entonces, ellos producen fruto, ya, los árboles producen fruto, se planta una semilla, prece el agua, y todo es fruto, ok, entonces, ah, y pero yo me ponía a pensar, decía, pero, ¿cómo que parte de la semilla cayó aquí, cayó allá, y cómo, cómo es eso, ¿no? Y, según yo, a lo que yo sé mi entendimiento, y a lo que he visto en películas, y en, en la tele, es que el, que cuando están sembrado, está la tierra así, y ellos ponen la semilla, o sea, que no puede haber otra forma de irse la semilla para, para otro lado, pero, aquí dice, ¿verdad?, que, este, ah, y estaba viendo, y me informé, ¿verdad?, cómo era, cómo sembraban antes, y es que antes el sembrador se cargaba su canasto con las semillas, o su bolsita, o su saco con su semilla, y estaba en la tierra, y la aventaba así, aventaba la semilla, ¿verdad?, o, sí, la, la, iba caminando, y la, y la iba dejando caer, entonces, la palabra de Dios nos dice aquí, dice, que el sembrador, el sembrador se iba a sembrar, y el sembrar, aconteció que una parte de la semilla cayó junto al camino, ¿verdad?, no cayó exactamente en el camino, pero decía que junto al camino cayó a, parte de la semilla, y aquí puse mi palabrita, porque vamos a ir lo viendo poco a poco, ¿verdad?, este, junto al camino, si alcanzan a ver los niños, no se pueden hacer para acá, y los hermanos igual, ¿verdad?, que no sé si esto estorbe, se pueden hacer, a, 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 hacer hacia los lados, si te gusta, entonces, imaginemos que este es el camino, es un camino, ¿verdad?, donde uno camina, el camino es lo de allá afuera, donde tú caminas, ese es el camino, entonces, parte de la semilla, y vamos a pretender que estas son semillas, para que ustedes me entiendan a los niños, y puedan ver, pero entendamos, ¿verdad?, que estas son semillas, de esta florecita, entonces dice que parte de la semilla, cuando él estaba dejando caer la semilla, parte de la semilla cayó junto al camino, ¿verdad?, ¿para qué?, para que crezca un fruto, si va a sembrar, este, maíz, va a cosechar después, a largo tiempo, él va a tener maíz, el sembrador, si va a cosechar, este, lo que sea, la fruta, o el vegetal que va a hacer, es porque él dice, yo voy a sembrar esto, porque quiero tener frijoles, quiero tener aguacates, quiero tener maíz, es porque él lo va, un día lo va a cosechar, porque lo va a tener, y quiere que crezca esa semilla, y que se convierta en ese aguacate, en ese frijol, en ese maíz, en esa cebolla, entonces, en esa primera parte, y esta sección, esta enseñanza, se divide en cuatro, en cuatro enseñanzas, podemos aprender cuatro cosas, bueno, podemos aprender muchas cosas de la palabra de Dios, pero aquí se divide en cuatro secciones, podríamos decirlo así, entonces, parte de la semilla, cayó junto al camino, donde la gente camina, y que pasa, como es el camino donde nosotros caminamos, hoy en día, pues el camino está muy bonito, pavimentado, verdad, pero unos tiempos de antes era, o hay lugares todavía, donde pues la piedra, donde la tierra, donde hay muchas cosas, verdad, y entonces cayó la semilla, dice, y vinieron las aves del cielo, esto es un águila, pero, es una ave, entonces vinieron las aves del cielo, y que dice que con esa semilla, que pasó, se la comieron, se comieron esa semilla, pues sí, verdad, porque para ellos, muchas aves comen, ellos comen, para ellos es comida, esa semillita, entonces ellos vieron comida, y se la comieron, eso es lo que la pasó en la primera parte, como en la primera sección, y vayan poniendo atención niños, ok, hermanos, también usted preste atención a los que están en casa, porque nosotros podemos aprender la palabra de Dios, todos, todos, la palabra de Dios es para todos, dice, otra parte cayó en pedregales, y que son pedregales, tampoco se ven aquí en pedregales, otra parte cayó en pedregales, verdad, y vamos a ver aquí, y pedregales, es donde, donde había como muchas, muchas, muchas piedras, esos eran los pedregales, donde había así, el camino donde estaba, había poca tierra, poquita tierra, pero en su mayoría tenía muchas piedras, y esos eran los pedregales, y escuchen una vez más, dice, otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, entonces también ahí cayó una parte de una semilla, y tenía muy poquita tierra, y sí, dice que empezó a brotar pronto, empezó a verse ya, y dice, oh, ya está creciendo, wow, está creciendo las semillas, está creciendo una plantita, un arbolito, pero fíjense lo que pasó, pero salido el sol, se quemó, porque no tenía raíz, y se secó, entonces ya estaba creciendo algo poquito ahí entre las piedras, porque había poquita tierra, y tal vez las piedras estaban haciendo casita, para qué, ustedes saben que para que crezca una plantita, una semilla, se necesita de la tierra, se necesita del agua, se necesita del sol, y aquí había muy poquita tierra, y tal vez las rocas, las piedras, estaban haciendo sombrita para que se mantuviera húmeda, esa semilla fue creciendo, pero dice que salido el sol, la quemó, y si ven como esta se ve así media fea, allá se está haciendo, se está secando, pues porque la quemó el sol, ok, esa fue la número dos, esta parte cañó entre las piedras, pero no tenía mucha tierra, muy poquita, salió el sol, que es muy fuerte, y la quemó, wow, esa es la segunda parte, no se olviden, porque ahorita les voy a hacer preguntas, y a los adultos también, a ver si estamos prestando atención, entonces dice la parte número tres, otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y laujaron, y no dio fruto, otra parte cayó entre espinos, y que espinos son las espinas, hay plantitas, no sé si los niños han visto, que tienen como, sharpening, como ven, cosas picudas, así, y estos son espinos, espinas, ¿verdad?, que, 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 no, correcto, pero entonces otra parte cayó entre espinos, esa semilla cayó aquí entre los espinos también, o cayó entre el camino, pedregales y espinos, la semillita, y también fue creciendo, también, también, también lo mismo fue creciendo, pero dice que crecieron los espinos, junto con ella, o tal vez un poco más, ¿verdad?, donde está así como feo, donde hay muchas espinas, donde están, no sé si han visto las rosas que tenemos aquí atrás, niños, las rosas, en sus tallos, unas tienen espinos, si tú te metes ahí, te vas a fricar, te vas a lastimar, y a nadie le gusta estar lastimado, ¿verdad que no?, no, a nadie nos gusta el dolor, no, 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 entonces, dice que esta semilla empezó a brotar, pero, ¿qué pasa?, que estos espinos crecieron junto con ella, y aquí, si miras este palito, se miran aquí como un yaguito, no son espinos porque no me pican, pero lo agarré este porque parece así como si tuviera espinas, como si pudiera picarla, entonces dice que empezaron a crecer, pero los espinos la taparon y la ahogaron, y ¡guau!, esta vez no creció tampoco esta semilla, es muy fruto, porque esos espinos, empezaron a picar esa semilla, no la dejaron crecer así bien, florecer, si era una flor, si era una fruta, la empezaron a hacer así, a picar, y se empezó a hacer así, y se cayó, ya no creció, se murió, ¿ok?, esa es la parte número tres, la parte número cuatro, cuatro, y esa es la más importante, ¿verdad?, pero de todas esas también se aprende mucho, aprende mucho, la parte número cuatro dice, pero otra parte cayó en buena, tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a treinta, a setenta y a ciento por uno, en buena tierra, y cuando la semilla cae en buena tierra, pues siempre va a crecer y va a dar fruta, y aquí vemos esta plantita, ¿verdad?, y le quise sacar la tierra, pero si va a tener mucho, mucho desastre, pero, pero si vemos aquí la plantita, no sé si los niños alguna vez han visto alguna plantita, o han sembrado alguna plantita, o sembrado algo en su casa, pero miren, esta plantita, es la misma que esa, esta chiquitita, y así, así está creciendo esta, y esta está en buena tierra, por eso está creciendo, y la hundo su fruto, miren como se está así, expartiendo, abriendo las florecitas, se ve bonita, ¿verdad que sí?, y aquí tiene su tierra, esa es buena tierra, porque para que crezca una semillita, necesitamos siempre, una muy buena tierra, buena tierra, las semillas no pueden crecer, en el camino, allá donde caminamos, ¿verdad que cuando caminan ustedes, ahí en el piso, no hay plantas, no hay esas cosas?, no, no hay un maíz, no hay una fruta, ahí cuando caminamos, ¿verdad que no?, una plantita no, hay piedras, y hay tierra, y está sucia allá afuera, entre las piedras tampoco, no crecen las frutas, ni las plantitas, entre los espinos, mucho menos, porque les duele también, a las plantitas, se lastiman, no tienen la libertad, para crecer, pero cuando hay una buena tierra, bonita, con agüita, que le da el sol, crecen las plantas, crecen las frutas, y podemos ver y decir, wow, que bonito se ve, está muy bonita, y si fuera una fruta, podríamos decir, un árbol de aguacates, un árbol de manzanas, podemos ir y cortar esa manzana, porque creció en buena tierra, pero, entonces el señor Jesús, les estaba enseñando, a este grupo de personas, a las personas que estaban así reunidas, porque el señor Jesús, como les dije, él siempre aprovechaba, para poder enseñar a la gente, porque ellos querían que aprendieran, que recibieran, y, después la gente se fue, pues ya he escuchado, como hoy aquí en día, venimos aquí a la iglesia, escuchamos la palabra de Dios, y que pasa después, nos vamos a nuestra casa, verdad que sí, pero unos, sus discípulos, se quedaron junto con él, y le dijeron, maestro, que quisiste decir con eso, que hablaste, que no, unos no entendieron muy bien, así dijeron, y que bonito fuera, verdad, el hermano pastor, nos ha dicho, que cuando no entendamos algo, nos acerquemos al maestro, si es en la escuela dominical, y le preguntemos, sabes que yo me entendí aquí, ¿me puedes explicar un poco mejor? y que bonito es eso, porque eso es lo que deberíamos de hacer nosotros, todos los que estamos aquí, cuando no entendemos algo, acercarnos a la palabra de Dios, o acercarnos al que estuvo enseñando, o si no, acercarnos al pastor, a un líder, y decirle, sabes que, yo no entiendo que quiere decir aquí la palabra de Dios, me la podías explicar, porque todavía no la comprendo, y entonces el señor Jesús, les explicó, no se quedó así, y dice, ahí abajito, dice, el motivo de las parábolas, dice, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los doce, le preguntaron sobre la parábola, y les dijo, a vosotros, vos he estado saber el misterio del reino, mas a los que están afuera, por parábolas, todas las cosas, fíjense, a los que están afuera, por parábolas, todas las cosas, y eso que yo le preguntaba ahí, y, aquí abajito lo va a decir, dice, para que viendo, vean, y no perciban, y oyendo, oigan, y no entiendan, para que no se conviertan, y les sean perdonados los pecados, algo curioso, ¿verdad? Porque, y yo decía, pero, ¿cómo por parábolas? Pues, ¿qué no es la voluntad de Dios, que se salve la gente, y que pueda entender? Como, podríamos decir, que se contradice la palabra, ¿verdad? Pero no, la palabra no se contradice, la palabra de Dios, siempre es clara, pero, el Señor, yo creo que enseñaba así, como ahí dice, ¿verdad? Para que los que ven, vean, y no puedan percibir, y lo que escuchen, escuchen, lo que está diciendo, si no puedan entender, lo que quieran, entonces, ¿para qué nos lo está contando, si, para qué nos lo cuenta, si no quiere que entendamos, o que escuchamos? No, no es que no quiera que escuchemos, o entendamos, sino que simplemente, cuando uno está interesado, cuando tú quieres hacer algo, hay un interés, y el Señor quiere que haya en nosotros, ese interés, ese interés de conocer su palabra, los discípulos le seguían, y le buscaban, los discípulos estaban con él, ¿por qué? Porque había el interés, el deseo de conocer a su maestro, y muchos de los que estaban alrededor, nada más estaban por escuchar, o nada más estaban, dice la palabra de Dios, porque les daba de comer, entonces, las parábolas, así era, para que, no pudieran entender muy claramente, no por eso, sino porque, ellos tenían que esforzarse, nosotros aquí en la iglesia, tenemos que esforzarnos a aprender, y a escuchar, porque todos estamos escuchando aquí, pero solamente en unos cuantos focos, la palabra está siendo efecto, porque ellos están esforzando por escuchar, por ver, y por decirle al Señor Jesús, ayúdame a entender, y muchos, a veces somos como este tipo de, de estas tres fases, escuchamos la palabra, y no crece, escuchamos la palabra, y la apagamos, pero aquí va, y aquí, esta misma parábola, tiene su propia explicación, y lo dice más abajo, dice, y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? y le dijo al Señor Jesús, ¿cómo ustedes entenderéis todas las parábolas? ¿verdad? No podían entender esta, y el Señor iba a seguir usando más parábolas, y le dijo, oh, ¿cómo no pueden entender? Si yo les voy a seguir hablando, ¿verdad? Bueno, no lo digo eso, pero les estoy explicando. Dice, el sembrador, y les empezó a explicar esta parábola, y pongamos mucha atención, porque aquí esta es la explicación perfecta, que el mismo Señor la explica. El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los dos, de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás, y quita la palabra que sembró en sus corazones. ¿Se acuerdan de los pájaros, las aves del cielo? ¿Se acuerdan de la primera parte, que estaba la semilla y cayó entre el camino? Y dice que, cayó entre el camino, dice, pero enseguida viene Satanás, y esto no es eso, ¿verdad? Este es un ave. Pero, ¿qué pasa? Muchas veces la palabra, todos la escuchamos como la estamos escuchando ahorita, y la escuchamos, y la tenemos por un momento, pero de repente vienen esos malos pensamientos, oh, no, eso que está diciendo no es verdad, oh, ella está inventando eso, o la palabra, no, eso no existe, eso no va a pasar, ah, no creas a eso. Entonces, viene el enemigo con esos pensamientos, con esas cosas, y nos quita la palabra, no deja que crezca esa palabra, y no crece esa semilla, se la lleva el enemigo, la palabra de Dios, porque nosotros se lo permitimos, ¿ya? y dice, y quita la palabra que se sembró en sus corazones, y esa tierra, la buena tierra, es nuestro corazón. Esos son, así mismo, los que fueron sembrados en pedregales, para la parte número dos, los que cuando han oído la palabra, al momento, la reciben con gozo, ¿cuántos hemos recibido la palabra con gozo? Amén, gloria a Dios, sí, yo así creé esa palabra, poderosa palabra, ¿verdad? Y estamos contentos, y la recibimos, con gozo, y sí, sí se puede recibir la palabra con gozo, pero, ¿saben qué pasa? Cuando está entre los pedregales, entre las piedras, ¿por qué creció, y después se movió esa palabra? Dice, pero no tiene raíz en sí, no hay raíz en nosotros, no dejamos que esa palabra, siga creciendo, ¿y qué es una raíz? Esta es la raíz, les voy a enseñar, con esta raíz, ¿ven esta plantita? Esta sí la vamos a ver acá, y no sé si se alcanza, pero sí, a ver si nos la rompo, porque creo que esto es lo que tenía, sus raíces, pero, aquí, entre esta plantita, ya las estamos viendo, hay unos palitos café, y estas son las raíces, así, ¿verdad? Son como sus manos de la planta, o de la semilla, y crecen, y crecen ahí, ¿verdad? Y se agarran fuerte de la tierra, estas raíces se agarran fuerte de la tierra, van creciendo hacia abajo, ellas crecen hacia abajo las raíces, y a veces unas se extienden, pero ellas se agarran de esa tierra, ahí, porque ahí está su alimento, la tierra, la tierra tiene agua, la tierra, esta tierrita tiene, como nosotros, cuando comemos nuestra comida, tiene proteínas, tiene muchas cosas, que nuestra comida nos ayuda, y esta tierra, tiene muchas, muchas cositas, para la planta, para que pueda crecer, para la semilla, para que pueda crecer, y, y eso, ahorita mismo la gente, de que esas raíces se agarran, así, y nosotros deberíamos de agarrarnos, así, de la palabra de Dios, porque, por eso no crece, esa semilla, porque no nos agarramos así, verdad, y lo digo, muchos de nosotros, a veces no nos agarramos así, así deberíamos de agarrarnos, de la palabra de Dios, verdad, no solo en esta, literalmente así, pero, al leerla, al estudiarla, al comprender, ese libro, ese enseñó, le da el entendimiento, eso es lo que debemos de hacer, muchos de nosotros, todos, todos, unos ya lo hacen, y unos tal vez, lo van a empezar a hacer, y que bueno, y otros, tal vez, va a pasar como aquí, pero ojalá que no, pero eso es lo que debemos de hacer, como estas varices, agarrarnos de esa tierra, porque esa tiene proteína, porque esa tierra, tiene lo que necesitamos, no hay alimento perfecto, para esas semillas, sino que esa tierra, y la tierra aquí, simboliza la palabra de Dios, entonces, dice ahí, que entre los, yo creo que donde ya estamos, en los pedregales, verdad, como no había mucha tierra, había bien poquita, pues no había casi ahí, y no es que la palabra es escasa, no, sino que simplemente, ahorita vamos a ver, verdad, que la tierra, los tipos de lugares, donde cayó la semilla, a veces son nuestros corazones, así, así están, muy secos, donde no, no hay nada, está muy rojoso, y no hay nada, con tierra, y ahí no puede crecer, o hay muchas piedras, muchas cosas, que estorban, para que crezca la palabra de Dios, como aquí, ven como hay, están diferentes tipos las piedras, así no puede crecer, y muy poquita tierra, para que crezca, entonces, dice, pero no tienen raíz en sí, sino que son, de corta duración, porque cuando viene la tribulación, las pruebas, las enfermedades, o la persecución, por causa de la palabra, luego tropiezan, estos son los que fueron sembrados, entre espinos, vamos, entre espinos, los que oye la palabra, pero los afanes de este signo, y que son los afanes, o es que yo quiero trabajar mucho, para comprarme una casa, o es que yo quiero, hacer mucho ejercicio, para verme súper bien, quiero, estudiar mucho, y nada de eso es malo, no es malo, pero, si no nos cuidamos, esas cosas, nos pueden también distraer, de que esa palabra crezca, trabajar es bueno, hacer ejercicio es bueno, pero si no lo controlamos, nos pueden desviar, y alejarnos de los caminos de Dios, no lo van a entender, es bueno, pero, si nos afanamos mucho, querer hacerlo mucho, 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 nos va a desviar, ahí lo dice la palabra, los afanes de este siglo, y el engaño de las riquezas, y las codicias de otras cosas, ¿verdad? el querer tener, el querer tener, el querer tener, dice, entran y ahogan la palabra, esos son los espinos, todas esas cosas, como bien les expliqué, ¿verdad? Si empezamos a poner todo eso, en primer lugar, y no la palabra de Dios, este, nos van a hacer, que nos olvidemos de la palabra, y no va a crecer esa semilla, dice, ahogan la palabra, y se hace infructora, o sea, que no da fruto, esa semilla, ¿verdad? y ya por último, dice, estos son los que fueron sembrados, en buena tierra, son los que fueron sembrados, en buena tierra, los que oyen la palabra, la reciben, y dan fruto a 30, a 60, y a 100 por uno, ¿verdad? Y ya con esto acabamos, y esperemos que ahorita podamos ver, la participación de nuestra hermana, pero, ¿qué podemos aprender con esto? ya hablo mucho de nuestra hermana Rosalinda, ya nos leyó mucho de la Biblia, y ya quedó muy antiguos, ¿qué tipo tú quieres ser, de tierra, o de camino, o de sección? ¿tú quieres ser así, donde uno pisa, y hay mucha tierra, y que no pueda crecer esa semilla? ¿o tú quieres ser como, tu corazón, que sea como estas rocas, tantas cosas ahí, que hay en el corazón, y que no permiten esas cosas, que la semilla crezca? ¿o entre espinos, no nos apanemos mucho, en las cosas de este mundo, porque nos pueden distraer, y alejarnos de la palabra de Dios? ¿o quieres ser esa buena tierra, para que un día crezca, crezca esa semilla, de la palabra de Dios, y dé fruto, ¿y cómo va a dar el fruto, esa palabra de la semilla, de Dios? Hay muchas cosas, que ya las sabemos, y las conocemos, pero simplemente es, que haya buena tierra, en tu corazón, que tú estés dispuesto, que no dejes que se descuide, esa palabra, que hoy escuchaste, que otro día vas a escuchar, y así, porque cada día, se está sembrando, una semilla nueva, acerca del amor, de la paz, de la salvación, cada día, hay algo que el Señor, quiere que nosotros, estemos aprendiendo, ¿y cuáles van a ser ustedes niños? ¿entre caminos, pedregales, espinos, o buena tierra? ¿a ver cuántos dicen buena tierra? ¿hermanos? ¿amén? Buena tierra, ¿amén? Así que, yo sé que tú, algo recibiste, tal vez una pequeña palabra, esa llépetala, y escudriela, en tu corazón, que Dios te hable, Dios te ayude, y vamos a ver, ¿verdad?, una participación, que tenemos aquí, y Dios les bendiga. ¿verdad? 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 No, no. And then another seed of the sowers falls into thorns. This seed cannot grow because it is trapped inside the thorns. Then another seed of the sowers falls into good soil. This seed can grow and it can become healthy and strong. So this is what this parable means. This parable means the seed that falls into the church place represents the people that hear God's word but they don't understand it. So then the enemy, the bird, comes and steals it away from them. And the seed that fell into the rocky place represents people from here and understand God's word but they don't have a strong connection with God so then they cannot grow. So the seed that fell into the birds that would present to people that hear God's word and they understand God's word but they are trapped inside their word. They worry a lot about things like material things for example and then they are trapped inside their word. And the seed that fell into good soil that would be as people that hear and understand God's word and they have a strong connection with God and then they can grow and become strong and healthy plants. So that's it. So that is it. Hi. 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 No sé si hay algún niño que caiga alguna participación, si empieza así me la levanta su mano y yo ahorita le permití un tiempo, pero seamos esa buena tierra, que crezca la palabra de Dios, que dé fruto, es la palabra que por nuestros frutos tenemos conocidos, así que Dios quiere que demos fruto, de amor, de ayuda a otra persona. Que demos fruto, que estemos siempre dando algo, verdad, a otras personas, que estemos sirviendo en alguna u otra forma, no solamente aquí en la iglesia. Dios bendiga a todos los niños, a ver Dios, ¿pueden dar gloria a Dios? Gloria a Dios. A ver, ¿no es más fuerte? Gloria a Dios. Amén, Dios bendiga a todos los niños. Y síganse preparando niños, si ustedes, verdad, a mamá o a los que están aquí, si algún día a su niño le gustaría participar en algo, prepárenlo, ayúdenlo, verdad, déjenos saber, este es un tiempo para que ellos participen, para que ellos estén activos, y ese es el tiempo, ¿verdad? Así que, ustedes trabajen con sus niños en casa, ayúdenles a seguir poniendo ese talento, ese don que ellos tienen, y para que lucen para la gloria de Dios. Amén. Los bendiga a todos los que estamos aquí presentes, y vamos a cantar un canto así, ¿verdad? Pónganse los pies a los niños, y dice ese canto, y saben que tenemos que tener cuidado con estas, como dice este canto, al que vamos a cantar, dice, cuidado mis ojitos a mirar, porque Dios arriba está, y Él todo lo verá, o todo lo sabrá. Y muchas veces por eso la semilla no crece, porque nosotros no cuidamos nuestros ojos, nuestras manos, nuestro corazón, para que esa semilla pueda seguir creciendo, y de ese fruto. Así que todos los niños, todos los adultos, tenemos que cuidar nuestro cuerpo, lo que escuchamos, lo que vemos, y lo que hacemos, porque muchas veces pueden ser esas piedras que no permitan que crezca esa semilla de la Palabra de Dios. Amén. A ver, niños, yo sé que ustedes saben este canto, y a ver allá, nuestros hermanos, ¿verdad?, que entonan los cantos, desde allá también pueden entonarlo fuerte, ¿verdad?, ellas que tienen ese talento, ese don. A ver, todos los niños, ¿cuántos se recuerdan de este canto? Por mi lado, mis ojitos a mirar, por mi lado, mis ojitos a mirar, porque Dios arriba está, y a todos los niños, que entonan los cantos de este canto, ese don. Por mi lado, mis ojitos a mirar, porque Dios arriba está, y a todos los niños lástima, ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!